y bueno y bueno chicos antes de comenzar el vídeo te tengo aquí la página para ganar diamantes gratis en free fire pues y chico como ustedes lo escuchan vas a ganar unos cuantos diamantes gratis utilizando algunas aplicaciones aquí vas a poder encontrar todo el tutorial para poder ganar diamantes y poder usar las aplicaciones ya sabes crack si quieres llamante gratis entra acá a ver chicos vamos a reclamar este nuevo traje paquete traje explosivo ya con el personaje listo vamos a darle clasificatoria y vamos a ver qué pasa a ver chicos ya vamos a empezar una partida de clasificatoria voy a tirar el choque vamos a quedar aquí en clock tower porque porque hice aprender una buena se van a aprender los tiros bien chido carnal a ver a ver tengo que tener cuidado voy a hablar un espero que vayan para factory y no vengan todos para acá ok se fueron todos para factory pobrecita la gente que fue para factory a ver obtenga 3 según los cálculos científicos y psicológicos y ok son 4 ok pero pensé pensé que iba a jugar contra personas no contra conejos porque se está multiplicando a ver tengo que tener cuidado chicos a ver van todos están atrás tengo tiempo tengo tiempo para lootear copética de fuego y porque mi copética ya no es de fuego creo que se acabó el tiempo de la escopeta de fuego no puede ser a ver yo la tenía como completo no sé la verdad no sé qué decir de que se matan por allá abajo ok lo mató con un mp lo mató lo mató y ahora tienen las zapapas pero bueno esta gente comenzó de un rudo a ver que cuando tienen las zapapas yo me comienzo a preocuparme un poco se están matando por aquí con ese que se podría darle lo suyo a ver si los viera casco y chaleco por dos aquí están tiras a la cabeza júnior me voy a poner holy shit sube 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 y lo matan creo a ver dónde está creo que lo matan a él a ver creo que lo estamos matando creo que lo están matando a él por eso como que dijo ya no te mato sé que no es la mejor idea ir a ruchar cuando tienes niña para el club pero ustedes saben como si yo no puedo vivir sin ruchar y ok la recargo y bueno mira 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 aquí abajo aquí abajo allá lo vio lo vio lo vio yo lo vio hubiera tenido la scar mejor todavía a ver los tiros no sé dónde fueron chamo pero hay gente ahí cerca no y no tengo dónde cubrirme así que no puedo bajar a menos que baje por otro lado piénsalo bien piénsalo bien no sé no se me ocurre nada chamo no se me ocurre una estrategia ok ahí está pero en donde abajo será sabes que sería malo que tuvieran m7 9 creo que tengo traumas con el m7 9 ahora está aquí arriba mira mira se están matando aquí el otro está aquí abajo no se probó y si no lo mata él creo que lo mató a ver ya me caí la verdad ahora tengo que tirarme porque el tipo ya tiene posición no a ver que no se deje ver porque le voy a hacer mi jacai a ver dónde está ese ticloache a ver no lo sé rick no lo sé a ver tenía mp40 que yo la quiero dame la mp40 crack a ver ahora si tenemos mp40 a ver la xm8 me la voy a dejar porque quiero usar la scar siempre uso la xm8 así que la scar no estaría mal no estaría mal llevarme un poco de tiempo a la scar a ver que había aquí m14 le hice mi no le hice mi jacai no le hice mi técnica maestra mi técnica de tiros a la frente en cinco segundos hay gente que lo sabe hacer en dos segundos en un segundo pero la mía es con precisión con poco de tiempo todavía no la mejoró pero ya es un jacai quiero ir hacia el drop pero no sé si y mazate también podría ser un buen lugar quiero ir hacia el drop porque ahí hay uno a ver a ver que hay por aquí cerca la garita tengo cerca la garita a ver creo que se oculta porque lo mata el drop lo mata el danger perdón el drop a ver a ver no sé dónde está el tipo lo más probable es que tenga mira por ahí no sé no sé no sé dónde está julio pero no no me da buena espina ir allá porque el tipo tiene la altura ganada voy a ir a buscar a ver qué me conseguía ya al tipo que maté si me dispara el tipo bueno nos mataremos te haré mi jacai pero mientras tanto voy a ir a ver qué hay allá uuuh balas R uuh sbd para mí para mí a ver curitas uuh mira por cuatro ya no sé qué llevarme tío bueno por si consigo una grosa por ahí pero a mí me va muy bien con la sbd la verdad me va muy bien yo no he visto muchos que utilizan la sbd no les gusta no sé por qué pero esta arma es rápida y pega duro a la verga creo que hay ahí uno sí sí uy lo matan por detrás qué puedo hacer yo agarrar la altura hacia atrás para ir pararle a ver es lo mejor que puedo hacer ahora le pegué desde aquí ok pero se matan se matan bien uuuh a ver es hora de ir a lootear chicos a ver a ver a ver qué había aquí mmm teníamos buenas cosas creo yo a ver paredes si tenía este crack curitas no tenemos tanto la verdad si te soy sincero a ver qué había aquí qué fue eso a las paredes steel x3 cargador más smg uuh aquí está la grosa de la que estaba hablando de la que te estaba hablando Julio a ver bueno chicos aprovechando que estoy aquí en media partida quiero decirles que el grupo de wii gamers es épico la verdad no sé por qué me gusta mucho esa aplicación en serio porque ahí puedo hablar con todos los suscriptores y es tan normal o sea es como lo que yo siempre me había necesitado para poder hablar con mis suscriptores y cuadrar salas me pasan memes chidos entonces ojalá que te estés ahí adentro ok aquí para ponerle aún más por tres todo ok escuché el carro se murió se avestruge no tengo no tengo la necesidad de ir a lootearlo mejor busco posición será que aquí arriba había gente no va a ser Rick pero yo me muevo yo me muevo a buscar posición matrango uno quedan dos quedan dos vivos dos vivos Julio a ver quedando dos vivos aquí hay uno let's go buenísima gg a ver chicos ya vamos a comenzar otra partida en clasificatoria vamos a quedar aquí en pick yo quiero jugar otra más porque dije ok este vídeo se merece doble picidad Doble dosis de epicidad Así que voy a jugar dos partidas Que creo que nunca había hecho eso Así que bueno, vamos a ver que tal me va No sé si este video será muy largo Pero no importa, no lo puede ser No puede ser, no baja de aquí, baja de aquí A ver, puedo entrar, puedo entrar Que se acerque, que se acerque Está aquí arriba ¿Qué arma tiene? Creo que tiene la N La N versus la P90 A ver Estoy esperando a que entre nomás Me quito mucha vida Más de la que yo hubiera querido A ver Uy, uy Dios mío Uy, comenzamos rudo Comenzamos bien rudo, carnal Comenzamos bien rudo Para ellos Que tengan cuidado Y tengo mira por dos, que es lo mejor Por lo menos tengo mira por dos A ver Último botiquín Y ya nos vamos pues Nos vamos a hacer más kills A ver Tengo que cuidarme el culito Porque no quiero que no quiero que me robe mi grosa O sea, no quiero que la gente Por detrás No puede ser Si me hubiera dado con otra arma Creo que estuviera muerto Creo que así me curo Creo que así me curo Si, si Con esto Con esto basta A ver A ver A ver joven Kirito Sam Me voy a meter en la casa Nomás Para esperar que Asome la cabeza Y darle el tiraco De su vida Porque Nadie me Nadie me hace eso A mi A ver Ahí está Ni idea Pero creo que lo espanté Ah no, ahí está Ok Creo que acabo de hacerle mi Hakai Le acabo de hacer el Hakai chicos Si no saben que es eso Pregunten en internet Pero Se podría decir que es mi técnica mortal Bueno, 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 bueno Comenzamos bien rudo aquí En pique Uy, mira Disparos aquí abajo Aquí disparos cracks Miércoles Creo que eso fue el Hak Porque no se ponía la pared Lo matan No se da cuenta que lo matan Uy Corre de aquí Hay mucha gente Hay una arriba Ok Creo que Llamé mucho la atención La gente sabe que tengo grosa A ver Ya vamos bien Vamos bien Tengo aquí que Gente Si Tengo alguno aquí Estaban ahí los dos Pero creo que ya se fueron Creo que se fueron de aquí Viene un carro Se va aquí No Uy, se fue para allá Se fue, se fue Le hubiera dado uno Ah, no Dando la vuelta ¿Dónde está? Bueno A ver A ver A ver que había aquí Vamos a ver Si mejoro el chaleco De alguna u otra forma Porque mi chaleco Está de root Dime lo primero Si hay gente por aquí cerca No, pero ella se fue de aquí Uy, Dios Tengo lag Ahí había uno Pero yo tengo laca Agustín Voy a entrar a la casa Me voy por este lado Y entro a la casa Uy, me dispara Me dispara A ver Un tiro para que sepa Que estoy aquí Ok, no te quedes quieto Creo que estoy peligrando Mucho al tener Se matan No tengo idea No tengo idea La verdad No tengo idea No tengo idea No tengo idea No tengo idea